La cripta o iglesia subterránea es una construcción muy común en Europa. En Buenos Aires y Córdoba hay algunas y en Tucumán la de San Juan. La cripta en un lenguaje eclesial, religioso y arquitectónico es las iglesias subterráneas. Y entonces cuando se pensó esta obra, allá del padre Lorenzo Maza, que es el fundador de los salesianos aquí en Tucumán, se pensó la iglesia, como se piensa en muchos lugares del mundo, con una iglesia subterránea, una iglesia principal también arriba. Las iglesias también donde poder rezar por los sufragios, por las almas del purgatorio. El padre Lorenzo Maza, fundador de la obra salesiana en Tucumán, pensó esta edificación que incluía la cripta y una iglesia principal en la parte superior. El proyecto original imitaba la Catedral de Móneda en Italia. La cripta respeta el estilo románico italiano del siglo XIII, con las características columnas con capiteles y tres naves abovedadas, una central y dos laterales, flanqueadas por arcos de medio punto. Se empezó a hacer esta obra en 1925, igual por un problema de las napas, de agua, se empezó a inundar la cripta. Entonces también por eso y por algunos problemas económicos de la época, se suspendió la construcción de este espacio. Muchos años la cripta estuvo inundada e inutilizada. En 1998 se instaló el sistema de bombeo, que se complementa con canales perimetrales, por donde circula permanentemente el agua que aflora de paredes y pisos hacia la bomba de filtrado. Viniendo el hermano Agustín Morsi, empezó todo replantearse y refuncionalizar este espacio, ya poniendo las bombas, viendo el sistema de drenaje. La luz ingresa por ventanas ubicadas en la parte superior y filtran una claridad particular, que generan una sensación de semi-penumbra y recogimiento. Un estilo italiano, abovedado, de columnas, respondía al estilo de la época, respondía también al estilo que tiene todo el colegio de construcción europea. El templo en la parte superior se concretó con modificaciones importantes en relación al proyecto original, sobre todo en lo relacionado con los materiales utilizados, a fin de mermar la carga de su estructura. Por eso el templo no corresponde a la arquitectura de la obra, sino más bien a algo más moderno, algo más liviano también, para que no sufra tanto este espacio. En el año 2008 la cripta fue reabierta. Desde entonces está destinada a la gestación de proyectos artísticos contemporáneos, muestras itinerantes y exposiciones alternativas. Se utiliza para algunos momentos de espiritualidad juvenil, de nuestra obra, esporádicamente, pensar el espacio también del arte contemporáneo, de algunas muestras. Esto hoy se fueron llevando algunas muestras en torno al arte en conjunto, a la experiencia también contemporánea. Realzar el misterio, revalorizar el agua como elemento de vida y exaltar los sentidos, fueron los principios que llevaron a la reapertura de este sitio lleno de mística y con olor a humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!